Jóvenes, seguimos, vamos a ver un poco de edición de formas Estamos aquí, bueno, está la opción de rotar, escalar, que no hay tanto problema Lo podemos hacer de manera directa Está esta herramienta que vamos a ver las subopciones Que es esta herramienta de anchura Aquí nos va a servir siempre en segmentos de líneas Si tenemos rellenos no nos va a permitir Yo aquí lo que hice fue dar un punto, es decir, me coloco sobre el trazo Doy clic sostenido y muevo Entonces subo, por ejemplo Y lo que me hace con los segmentos de línea Es, me genera cierto ancho Para yo poder trabajar o poder generar ciertas formas irregulares Que me pudieran llegar a servir Igual, esta fue una línea recta Aquí ya tengo ahora una línea compuesta por dos direcciones Selecciono Aquí sigo utilizando la herramienta de anchura Entonces yo me coloco y, por ejemplo, vean como me segmenta Este, ambos, ambos, ambos puntos ¿Sale? Entonces, nosotros podemos generar Ciertas, ciertas formas irregulares O orgánicas Aquí yo tengo ahora un conjunto de curvas Y me está generando Ya voy a poder modificar o editar Esta Este segmento de línea con distintos Distintos anchos Entonces, crear Formas un tanto artísticas Igual aquí este Lo voy a hacer un poco Ustedes ya ahí van a ir Modificando y Y moviendo, ¿no? Este también podemos girar Este Me coloco sobre el punto de trazo Y Hace el recorrido por el pad Y este ya Aquí de nuevo lo voy modificando Y podemos ir editando, ¿no? Entonces para esto nos va a servir La herramienta de anchura No sé si a ustedes les pueda servir Si lo quieren utilizar Este Pero pues está la opción, ¿no? De poder modificar Después está La edición Deformar Molinete Este Fruncir Engordar Y bueno, ahorita vamos a ir Va a ser bastante rápido Este Ah, perdón Entonces aquí Me voy moviendo Creo que este es mi punto Ah A ver No me acuerdo Perdón Este Este Entonces Aquí con Con la figura Pues lo que voy a hacer Lo que voy a ir haciendo Es deformando La La pieza Con Este El pincel Nada más No me acuerdo Creo que tengo que dar doble clic Para Voy a bajar El tamaño Del pincel Ahí está Bueno, ahorita nada más Moví una forma Hay que darle doble clic Al icono Y este Tendría que manejarlo 1.7 Le doy ok Ahí está Ya cambio el Los tamaños de De los pinceles ¿No? O de las formas Igual No, aquí no es Perdón Ah, no No hemos visto los pinceles O creo que sí Igual si yo doy doble clic Al pincel Pues aquí voy a tener Precisión Contra suavidad Este Tamaño Y demás ¿No? Entonces, pero Estoy aquí con deformar Entonces voy a dar Control Z Para regresar Aquí estaba No me deja Ahí está Entonces este es Deformar Después el molinete Que también Yo doy clic sostenido Y empieza A girar Es un poco Hay que utilizar Un borde Este No sé si Se pueda llegar A utilizar Pero bueno No, creo que Si doy doble clic También están Los tamaños El índice Este El detalle Y todo eso Ustedes empiecen A jugar Con estas Variables La parte de Fruncir Que a diferencia Del otro Que era deformar Que era por Por parte De un círculo Pues este Se saca Un vértice Como si Estuviéramos Pellizcando Después está La de engordar Que este es Casi casi Dar continuidad De Del 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 tamaño Del pincel Yo doy clic Sostenido Ustedes hagan Esta prueba Este Doy nada más Un clic Y listo Pero si yo dejo El clic sostenido Empieza Como a rellenarse La figura O el contorno Voy a dar Control Z Para poder Seguir editando Estas Estos tres Estos tres Cuadrados Bueno Voy a ir con Me fui muy abajo Después esta Festonear No me lo dio No sé Por qué Bueno Ahorita checo Por qué no me lo está Dando Cristalizar A ver Creo que Tengo que Tenerla Seleccionada Ahí está Sale Este Para generar Hay que seleccionar Por eso Creo que No me lo estaba Dando también La otra Y bueno Estamos generando Nuevas formas Voy a ir a De nuevo Ahí está De nuevo Ya Me permitió Si Ustedes Practiquen Les digo Posiblemente No No Utilicemos Nunca Estas Estas Herramientas Este Porque son Figuras Muy Muy Este Orgánicas No Geométricas Y para Aplicarlos En un En un Proyecto En una Lámina De presentación Posiblemente Sea poco Lo que Lo utilicemos Lo que Si Nos va A servir Y de Mucho Es Cuando Nosotros Estemos Este Que queramos Generar Formas Nuevas O Formas Este Compuestas Aprovecho Este Si yo presiono Alt Vean Estoy en Selección Ojo Estoy en Selección Selecciono El objeto Presiono Alt Y vean Al momento De que me Coloco Sobre el Objeto Me aparecen Dos Triángulos Uno Negro Y Uno En Blanco Significa Que Aquí Ya voy A estar Haciendo Una Copia Sale Entonces Ahorita Lo que Quiero Hacer Es Me da Ciertos Puntos De Referencia Vean Las Las Líneas Este Las líneas Rosas Entonces Ahí Ahí está Más 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 Este Voy a Cambiar El color Del Relleno Nada Más Para Que Se alcance A Identificar Y Esta Herramienta Voy a Brincar Seguimos Editando Formas Creador De Formas Es 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 Creador De Forma Y Jalo Y Me genera Una Nueva Forma Si Entonces Selecciono Doy Creador De Forma Por Ejemplo Aquí Ahí Está Y Me Genera Una Nueva Forma Creo Que También Me Dejaba Restar Déjenme Checar Este Voy a Ver Si Puedo Restar Esta Circunferencia Creo Que Ahí Está Si Ahí Está Sale Entonces Con Este Voy a Dando Click Este Con Sobre Posición Si Yo Si Yo Nada Más Ahí Los Tengo Seleccionados Ambas Ambas Dos Este O Si Yo Quiero Generar Este Centro Vean Está Un Hatch Entonces Yo Doy Click Y Me Salgo Para Poder Generar La Nueva Forma Lo Que Me Hace Es Divide Si Yo Quiero Crear La Nueva Forma Selecciono Todo Lo Que Quiero Crear Entonces Yo Doy Click Sostenido Y Me Muevo Ahí Está Uniendo Estos Dos Elementos Y Une Los Tres Elementos Entonces Es como Vamos A Crear Formas Nuevas En Ocasiones Que Necesitamos O Que Queremos Este Crear Formas A partir De Triángulos De Cuadrados De Pentágonos Pues Pues Es Como Nos Va A Dar La Posibilidad De Después Está Este Cuadrícula En Perspectiva Este No La No La Voy A Trabajar Porque En Realidad No La Manejo Está La Malla Para Bueno Estas Dos Las Voy A dejar Pendientes Para Otro Video Ahorita Voy A Utilizar La Herramienta De Cuentagotas O Este Si Es El Gotero Creo Que Es La Tecla Este Aquí Va a ser Necesario Que Yo Seleccione Presiono El Cuentagotas Y Me Voy A Lo Que Quiero Copiar Y Se Traslada La Propiedad Ojo Aquí Yo Voy A Hacer Ahora Este Si Son Mismos Colores Pero Tengo Distintas Distintos Contornos Yo Selecciono Selecciono Lo Que Le Quiero Pasar La Propiedad Y Mando Propiedad También Aplica En Textos Por Ejemplo Yo Doy Es Al Revés Selecciono Que Es A Lo Que Le Quiero Pasar La Propiedad Utilizo El Cuentagotas Y Bueno Ya Veo Que Tiene Un Trazo Muy Grande Ahí Está Voy A Pasarle Esta Propiedad Ahora Este O El Verde O Totalmente Negro Pero Tiene Un Trazo Muy Grueso Entonces Ahí Ustedes Pueden Ir Haciendo Copiando O Igualando Colores Que En Ocasiones Nosotros Vectorizamos Si Tenemos Una Serie De Colores Entonces Es Como Vamos A Poder Rellenar Doy Do Do Doble Click Aquí A La Parte De Colores Tenemos Nuestro Seleccionador Seleccionador De Colores Nuestra Paleta Ya Saben Estamos Utilizando El CMYK Y Trabajamos Por RGB Que Es Desde 0 Hasta 255 O Porcentajes Del 0 Al 100 Y Tenemos Este La El Color Original Y El Color Más Bien El Color Que Teníamos Seleccionado Antes Y El Nuevo Color Y Después Nos Da Un Número De Patrón Este Que Ese Nosotros Lo Podemos Este También Copiar Por Ejemplo Le Voy A Dar Ok Creo Que No Seleccione Nada De hecho Este Ahora Si A Este Le Voy A Dar Aquí Le Voy A Doble Click Y Le Voy A Copiar El Código Y Bueno No Es Notorio El Código Voy A Dar De Nuevo Doble Click Y Voy A Poner Un Color Algo Así Entonces Copio El Click El Código Le Ok Si Yo Quiero Pasar Códigos Voy A Utilizar Shift Para Seleccionar Varios Aquí Doy Doble Click Y Le Paso El Código Ok Y Queda El Color Que Seleccione Por Códigos Vale Entonces Va Ser Muy Importante Y vamos Estar Trabajando Muy Frecuentemente Los Colores Por Códigos Sale Jóvenes Entonces Ahorita En el Siguiente Video Checo Estas Dos No No Recuerdo Bien Les Digo Yo La Verdad No No Lo Utilizo Pero Ahorita Checo A ver Si Nos Pueden Servir De Mientras De De Forma Rápida Voy A Seleccionar Una Esfera Y Perdón Una Elipse Y Voy A Utilizar El Degradado Doy Un Punto Otro Punto No Me Lo Está Dando Aquí Voy A Cambiar Ahí Está Sale Este Está En Sólido En Degradado Y Sin Color Voy A Moverme Tenemos Degradado De Blanco Y Negro De Amarillos Que Aquí Tenemos Una Serie De Elementos De Subcolores De Un Color A Otro Pero Con Transparencias Que También Ahorita Vamos A Ver Y Las Las Famosas Viñetas Que Podemos Utilizar Lineal O Radial Igual También Estos Por Ejemplo Este Está En Lineal Lo Puedo Poner En Radial Bueno Aquí No Se Va A Apreciar Voy A Poner Este Lineal Aquí Se Ve La Información De Si O Igual Yo Puedo Este De Aquí Selecciono Y Lo Me Equivoqué De Nuevo Este Donde A ver Aguantenme Creo que Es Clic Derecho Nada Más Lo Bajo Ahí Está Ya Me Acordé Bajo Y Genero O Si Yo Doy Clic Voy Generando Nuevos Patrones Y Esta Es La Posición Ahorita Voy A Eliminar Para Que Sea Más Fácil Ver Es El Color De Inicio El Color Final Y Donde Sería El Punto Este De De Combinación Entonces La Ubicación Yo Lo Puedo Modificar Por Por Porcentajes O Directamente Igual Puedo Trabajar Un Ángulo Voy A Trabajar Por Ejemplo 45 Grados Gira Y Ahí Está La La Engradado Por Por Color A Mi Se Me Hace Más Práctico Hacer Todas Estas Modificaciones En Este Cuadro Que Directamente Aquí Este Que Bueno Ahí Ustedes Pueden Pueden Ir Este Modificando O Este Editando Como Se Les Haga Más Fácil Igual Podemos Cambiar El Color Le Doy Doble Click Aquí A La Paleta De Colores Me Voy A Voy A Utilizar A Un Amarillo Un Verde No Se Este Sale Y También Voy a Aprovechar Para Ver Transparencias Que También Se Puede Este Aquí Está Perdón Es La Ubicación Del Tono Este Ya Me Salió Un Nuevo Color Y A Este Por Ejemplo Le Voy A Dar Una Opacidad A Lo Mejor Del 50 Por Para Ahorita Nada Más Lo Voy A Sobreponer Para Que Vean Que Ya Existe Una Opacidad En El Color Azul No Tiene Opacidad Lógicamente Como Es Un Degradado Aquí Se Alcanza A Notar Un Poco Pero Ya En Esta Parte En El Color Azul Es Muy Poco Lo Que Se Alcanza A Ver Igual Si Yo Hago Esto La Opacidad Como Es Del Color Verde Pues Es Mayor Pero Si Yo Disminuyo Pues Ahora Si La Opacidad Nada Más Es Esta Parte Aquí Es Mucho De Prueba Y Error La Opacidad Se Puede Generar Directamente También Con Un Sólido Este Yo Aquí En Lugar De Voy A Utilizar Perdón Aquí En Entonces Pero Este Como Es Un Color Sólido Pues Sería Parejo Sale Jóvenes Entonces De todas Maneras Seguimos Trabajando Con El Ilustrador Nada Más Para Que No Sea Tan Largo El Video Saludos Jóvenes